¿Tú qué me estás contando? ¿Que tú no te acuerdas de esto? 2x más 3y igual a 7y menos 2x más 5y igual a 1 Esto lo podría hacer por sustitución o por igualación Pero, como tú ves, aquí pones 2x menos 2x Yo puedo sumar las dos ecuaciones porque me conviene, me viene bien 2x menos 2x es 0 3y más 5y es 8y Y 7 más 1 es 8 Así que del tirón me queda que y vale 8 partido 8 que es 1 Y luego para sacar la x, cojo la primera por ejemplo Y sustituyo la y Por 1, que es lo que vale Y me sale la x 2x igual a 7 menos 3 2x igual a 4 x igual a 4 partido 2 2 Y ya está Fíjate tú que es fácil 2x igual a 4